El caso del beso asesino 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 ¿Pero por qué no me dices dónde estabas esa noche? Porque no puedo No me acuerdo Billy Espero que recuerdes que te quiero Eso es algo que nunca olvidaré Jane, lo siento Billy tiene que ir al juicio Debemos irnos Ya te lo he dicho No vuelvas a hacérmelo ¿Corten? Venga Descanso para comer Y Mark Cuando volvamos Cíñete al guión ¿De acuerdo? De acuerdo, Mil Eddie 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 Gracias Chris Solo pretendo meterme en el papel Intenta compenetrarte conmigo Oye, mira, no te enrolles Evan La última vez que esto ocurrió Dijiste que hablarías con él Mark, por favor Evita el cuerpo a cuerpo A menos que esté en el guión Vale, jefe Gracias Tú y yo tenemos que tratar otro tema Después de comer Mantente alejado de mí ¿De acuerdo? Chris, querida Alex y yo queremos que sepas Que consideramos espantosa La forma en que te trata ese chico Es... Es una actitud tan poco profesional Recuerdo una obra que yo hacía Alex, por favor Lo siento Mira, si alguna vez decides dar parte al sindicato No dudes de nuestro apoyo Gracias No hay por qué Y a ti, Alex Chris Buckner Es todavía más guapa que en la tele Jamie Stockwell es mi personaje preferido Gracias Es muy amable Me podría dar su... Su... Autógrafo Ay, qué nervios ¿Cómo te llamas? Peg P-E-G Lo siento, señorita Buckner ¿La está molestando? No, en absoluto Qué va Gracias De nada Ha sido un placer conocerte El placer ha sido mío Hasta la vista Qué amable Señora, lo siento Pero si no tiene pase Tendrá que marcharse Pero... Pero ella está... Yo estaba... Solo estaba pidiendo... Sí, 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 claro Pero ya le he dicho antes Que no hacemos recorridos por el estudio Ni damos entradas para el programa Y por favor, no pida más autógrafos Un momento Cuando mi prima estuvo en Chicago el verano pasado Le dieron entradas gratis Aquí somos diferentes He hecho un viaje desde... Lo sé y lo siento Mire, tiene usted que irse A Peg siempre tuya, Chris Buckner ¿Qué haces? Eva me ha dicho que tú y Charlotte teníais que intercambiar los camerinos No te lo ha dicho Aún no Espera un momento Vuelve a ponerlo Vuelve a ponerlo Ah, Chris Qué oportuna Toma Quiero que sepáis Que esta mañana le he pedido a una mujer que comparta su vida conmigo Y espero que os alegre saber que ha aceptado Brindo por la futura señora de Mark Stratton La especialísima mujer Charlotte Gran Que seáis felices Que seáis felices Gracias Gracias Enhorabuena Gracias Mimi dice que Charlotte coge mi camerino Te lo iba a decir Verás, Chris Es lógico Ahora Charlotte va a trabajar mucho más Y necesita un camerino más grande ¿Y yo qué? Hemos decidido cambiar un poco el argumento Así que los rumores eran ciertos Sí, a partir de mañana Es que Mark te está aportando ideas Un momento, un momento Luis, tu personaje tiene un nuevo enfoque Continúa, estoy impaciente Vale, vale Tras discutir en la cárcel Te vas a esquiar a Aspen para olvidar Pero hay una avalancha Y me quedo congelada, ¿eh? No, no, no Mejor que eso Cuando te rescatan estás clínicamente muerta Y los médicos te mantienen con vida de una forma artificial Chris, las señoras esperarán angustiadas tu recuperación ¿Qué será? ¿Cuándo? Lo prolongaremos al máximo Como mínimo seis meses Bien Nadie querrá perderse el momento triunfal Chris Buckner en coma Semana 52 Y mi aventura sentimental Bueno, verás, Chris Después de tu trágico accidente Mi abogada viene a consolarme Y en medio de tanta desgracia y dolor Nos enamoramos Será estupendo para la serie, Chris Para todos Abandono Ah, Evan Si Chris saliese en otra serie Nuestra audiencia bajaría Lo mejor es que de momento Se quede donde está Tienes un contrato ¿Por qué aceptas todo lo que él te dice? ¿Desde cuándo recibe un trato especial? Desde que conocimos el último test de audiencia Es un hecho que Mark Ocupa uno de los primeros lugares Del ranking de audiencia Chris, ya te dije Que te compenetrases conmigo Eres un canalla Sería capaz de matarte Evan Va a haber algún otro cambio En el argumento Que debamos saber Hola, señorita Buffet ¿Qué hace aquí tan tarde? He olvidado trasladar algunas cosas de mi camerino esta tarde De mi antiguo camerino Sí He oído lo que ha ocurrido Mal cambio Sí Bueno Un día vuelas muy alto Y al siguiente Se acabó Mar también caerá Ya verás Sí, estoy seguro Buenas noches Buenas noches Correcciones Páginas 12 y 13 Sandra ¿Por qué esperas hasta el último momento? Vamos a rodar dentro de media hora Instrucciones de la cadena Llegaron anoche ¿Hay algo nuevo para mí? Un discurso de 20 líneas en la página 8 ¡Oh, Dios mío! No es en serio, Alex Por el amor de Dios ¿Correcciones? Espero hacer un alarde de interpretación Jane ya hace rígida como una tabla Me encantan estos desafíos artísticos ¿Y Charlotte? No lo sé, Evan Quizá en su nuevo camerino Es tan duro verla así, Henry Sí Está atrapada en un sueño oscuro Donde nadie puede comunicarse con ella Nuestra bella durmiente Pobre querida Jane Oh, Henry Margaret, querida Los médicos están haciendo todo lo que pueden Lo sé Tenemos que ser fuertes por su bien Mimi, esto está abrasando Corten Mark, ¿te importaría gritar cuando hayamos terminado la grabación? Milt, me he abrasado Lo siento Milt, no tendría que volver a hacer mi parte, ¿verdad? No, Alex Lo arreglaremos el montaje Gracias Mark y Charlotte Preparaos para la escena de la cárcel Charlotte ¿Dónde está Charlotte? Aquí, Milt Muy bien, pues vamos allá No dejo de pensar en ella, tumbada en la nieve No debí dejar que se fuera enfadada, Ellen No Debes culparte De lo que ha sucedido, ¿me oyes? ¿Y a quién puedo culpar? Tengo, tengo que irme Debo ir al juzgado Te veré en la reunión de mañana Debemos olvidar Lo que ha ocurrido Yo nunca olvidaré Que te quiero Corten Mark Corta Deja que esa mujer respire un poco ¿Qué pasa? Si le encanta Ayer quedamos en que te ibas a cedir estrictamente al guión Pero Si Mark, ¿estás bien? ¿Qué te ocurre? No sé ¿Qué te pasa, Mark? No puedo respirar No puedo respirar Estás sufriendo un ataque Mark, reclízate Relájate No puedo respirar No puedo respirar Mi estuche para la alergia Mi estuche para la alergia Rápido Mimi Corre Está en la mesa En la mesa del botiquín Cálmate, Mark Venga, venga Esto ya te ha ocurrido antes No tienes por qué angustiarte No deberíamos llamar a un médico Alex, por favor No te pongas histérico Cariño Enseguida te pondrás bien Verás cómo te pones bien ¿Han muerto? El misterio sigue envolviendo este caso Desde que hace dos días Se produjera la inesperada muerte De Mark Stratton En el rodaje De una milla de altura Aún no ha habido Un informe oficial del forense Perry Mason Vamos Por favor, señor Mason Soy Jack Lesber ¿Es cierto el rumor De que en realidad La muerte de Mark Stratton Fue un homicidio? Solo he venido Para ver a un amigo ¿Me comprende? Un momento Perry Gracias a Dios ¿Qué has venido? ¿Qué está ocurriendo, Chris? Es una locura La policía dice que Mark Pudo haber sido asesinado No, pudo haber sido No, señorita Bugner El forense está Absolutamente seguro De que lo asesinaron Hola, señor Mason Teniente Por favor, déjame hablar Un momento con el teniente Brock Bien La señorita Bugner Ha dicho que usted Fue su tutor Su padre era juez Y su madre Fue una temporada Mi ayudante Ambos murieron En un accidente De coche Y bien ¿Chris tiene problemas? Eso diría yo Según las noticias Que oí Mark Stratton Murió a consecuencia De una especie De reacción alérgica Ataque anafiláctico Que dio lugar A un paro cardíaco ¿Producido por antibiótico? ¿Picadura de abeja? Aceite de nuez ¿Aceite de nuez? Algo muy insólito Insólito, sí Mire, señor Mason Cada mañana Cuando me levanto Ya sé más o menos Lo que voy a ver ese día Personas que se disparan Que se apuñalan Que se pujan Desde lo alto De un edificio No es agradable Ese tipo de relación humana Pero soy el encargado De homicidios Y estoy acostumbrado Pero hasta esta mañana Nunca había visto A nadie matar A otra persona Con aceite de nuez Casi todas las personas Alérgicas Toman precauciones Y casi todas ellas Tienen un estuche especial Para la alergia Con una jeringuilla De pinefrina a mano Por si les da un ataque Como le pasó a Stratton Tráiganme la prueba Por favor Quiero mostrarle Lo que provocó El ataque Señor Mason ¿Pintura de labios? Pintura de labios Con aceite de nuez Charlotte Grant La llevaba puesta Y cuando se besaron Al final de la escena Stratton tuvo una reacción Previsible Falta de aire Pulso rápido Los primeros síntomas De un ataque anafiláctico No podía llevar en los labios Tanto aceite de nuez Como para matarle No En la pintura de labios No Pero sí en la jeringuilla Que había en el estuche La que se suponía Que contenía epinefrina Alguien manipuló Esa jeringuilla Y Stratton Se inyectó aceite de nuez puro Aceite de nuez Que se consigue En cualquier comercio Algo muy sofisticado Sí Y en este caso Para Stratton Fue peor El remedio Que tenía previsto Que la enfermedad ¿Y qué ocurre con Chris? Oh, Chris Voy a detener Por asesinato ¿Por qué razón? Esa señorita tenía motivos Para desear su muerte Le amenazó Le dijo Y cito textualmente Aquí está Sería capaz de matarle ¿Sólo eso? Aún hay más, señor Hemos encontrado Este estuche en su camerino Está repleto De las huellas digitales De Stratton ¿Y a qué conclusión le lleva? Me lleva a la conclusión De que Chris Buckner Cogió el estuche Del camerino De Stratton Y lo reemplazó Por el que le mató ¿Cómo sabe Que no fue otra persona La que cambió Los estuches? Porque el guardia De fuera Dice que ella Fue la única persona Que volvió al estudio Esa noche ¿Y todas las demás personas Que llegaron por la mañana? Señor Mason ¿Ves a mesa De maquillaje Colocada transversalmente En el camerino De Stratton? Cualquiera Que se hubiera acercado Habría sido visto Con claridad Creo que el asunto No deja dudas Por favor No le creas Pero No es verdad Teniente Siéntate De la me ha dicho Que me costaría Reconocerte No ha pasado tanto tiempo Dos años De absoluto silencio Lo sé Temía que intentaras Disuadirme De que siguiera en esto La última vez Que te vi Todavía eras Una chica Muy joven Has cambiado mucho Te parecía Un error Que dejase la universidad Me parecía Un error Que perdieses Con el cambio ¿Un error Querer ser actriz? Sabes que siempre Has sido dueña De tu futuro Pero tú No lo aprobabas Tus padres Hubieran querido Que acabaras la universidad Yo quería Que se realizasen Sus deseos Y comprender Los tuyos Mira el fruto De mis deseos No sabía A quién acudir No Sabía Qué hacer Teniente A la jovencita Le importaría Declarar Está detenida La jovencita Señorita Bugner La detengo Como sospechosa De asesinato La señorita Bugner Es mi cliente Conoce sus derechos Y de momento No tiene nada Que decir Señoría La acusada No tiene familia En esta comunidad Ni lazos profesionales Que la retengan aquí Este asesinato No es un crimen pasional Es un asesinato Fríamente calculado E indica Que la persona Que lo ha contido Señoría Mi distinguido colega Olvida Que esto es una audiencia Preliminar Y no un juicio El señor Mason Como siempre Ha matizado Adecuadamente Enfatizo La naturaleza Del crimen Solo porque Refuerza Las probabilidades De que la acusada Pretenda escapar El estado Solicita una fianza De un millón de dólares Es evidente Que la señorita Bugner Está muy bien considerada En su profesión Y tiene grandes lazos Que latan a esta comunidad Me parece Una cantidad desorbitada Decido establecer Una fianza De 100.000 dólares Es muy tarde Se aplaza la sesión Hasta mañana Hola Mason Me ha sorprendido Que no lo calificara De asesinato o atro Eso me lo reservo Para el juicio Mi mujer la admira mucho Si se da prisa Puede llegar A las noticias de las 6 Me voy ahora mismo Señorita Bugner Ahora no Por favor ¿Qué vamos a hacer? Vas a contestar A algunas preguntas ¿Estabas en el estudio La noche anterior A la muerte de Mark Stratton? Sí Volví para recoger Las últimas cosas De mi camerino Antes de que Charlotte Se cambiara No me apetecía Hacerlo delante De todo el mundo Dirán que fue entonces Cuando cambiaste Los estuches Para la alergia ¿Recuerda? ¿Viste a alguien más? ¿Pudo alguien acceder Al camerino de Mark Stratton Esa noche? Solo entré y salí ¿Tienes alguna idea De cómo llegó a tu camerino El estuche Con sus huellas? No ¿Me vas a preguntar Si le maté? No ¿Por qué? Porque te conozco Desde que eras una niña Pero jovencita Lo que yo crea No importa en el juicio Dime ¿Cuántas personas Sabían que Stratton Iba a besar a Charlotte En esa escena? Ninguna ¿No estaba eso en el guión? Lo hizo porque quiso Él improvisaba esas cosas Todo el mundo lo sabía Todo el mundo Bueno Al menos es algo ¿Cómo está Cris? Muy bien La hemos alojado En el hotel Park Lane Cris había amenazado A Mark Stratton Delante de cinco personas Evan Keen El productor Una ayudante de producción Charlotte Grant La prometida de Stratton Sandra Drake Y Alex Straub ¿Quiénes son esos? Sandra Drake Es la tía Margaret En una milla de altura Alex Straub Es el juez Henry Y Charlotte Grant Es una abogada Y Mark Stratton Interpretaba a Billy Clavin Y Cris era Jane Stowell Eran amantes Ella sufría mucho Porque él tenía amnesia Y estaba siendo juzgado Por un asesinato Que no había cometido Dela ¿Te gustan las series? Bueno El juez El juez Turwood Marshall Era muy aficionado A las series Solía verlas en su despacho Entre las sesiones Del Tribunal Supremo Dela Pregúntale a Cris Acerca de qué personas Fueron las que la vieron A amenazar a Stratton Bien Ken Consigue un permiso Para registrar su casa Brock y su gente Ya han examinado el lugar Eso te lo pone más fácil Dentro de un rato Hablaré con Mort Alverdine ¿Quién es? El guardia Que dejó pasar a Cris Al estudio La noche anterior Al asesinato Creo Que él No tenía ningún papel En la serie Nadie, señor Mason Nadie entró Ni salió esa noche Excepto ella ¿Lleva un registro? Sí Lo tiene el fiscal Pero me lo sé de memoria Pues adelante El estudio Cierra a las 7 en punto Y a las 7 y cuarto Ya no queda nadie Ese día Me tocó a mí Hacer el turno De la noche Hice mis rondas Y Cris Buckner Llegó un poco Después de las 8 Se fue 20 o 30 minutos Después A las 8 y media O así Eso es todo ¿Pudo haber entrado Alguien en el estudio Sin su conocimiento? Seguro que no Tenemos 4 puertas Fuera de horas 3 se cierran Con alarmas electrónicas Conectadas a un espacio El despacho central Y la cuarta La puerta principal Tiene un guardia Las 24 horas del día ¿Quién guarda las llaves De las otras puertas? Verá Hay dos juegos De llaves maestras Uno está en la caja fuerte Del despacho central De seguridad Y el otro está aquí Y no se pueden hacer duplicados Supongo que el reloj Que utiliza Para llevar el control Es exacto Oh sí Utilizo el reloj central Es la referencia de este ¿Dónde puede encontrar Al ayudante de producción Mimi y Hoyle? Supongo que en el plato Están grabando un episodio Gracias por su ayuda Señor Albertin Señor Mason A pesar de lo que digan Chris es una buena chica Yo también lo creo Yo también No soporto verle así Henry Es Es como si estuviera atrapado En una especie De pesadilla Existe Existe La información Sobre los antecedentes Que querías Son Sandra Drake Y Alex Strauss Es terrible Su comportamiento No ha podido ser Más heroico Oh Me siento orgullosa De él Dicen que si no hubiera Vuelto a esa galería En llamas Para rescatar al director Podría haberse escapado ¿Qué crees Que le va a pasar ahora? El chico va a tener Un juicio justo Davas las circunstancias Estoy dispuesto A llevar el caso yo mismo Te lo prometo Hijo ¿Corten? Muy bien Tiene bigote Ese hombre No se parece nada A Mark Stratton ¿Y? ¿Y? ¿No se supone Que representa El personaje de Stratton? ¿Qué explicación Se le da al espectador Cuando le quitan las vendas? Pues muy sencillo Se le atribuye A la cirugía plástica Es algo muy socorrido ¿Quién es usted? De la street Trabajo para Perry Mason Venga Se lo voy a presentar ¿Quién es Perry Mason? Soy abogado Represento a Chris Buckner Perry Te presento a mi mijo ¿Podríamos hablar? Disculpad Voy a echar un vistazo Por favor Todos a sus puestos Usted ha dicho que a Stratton Le trajeron un nuevo estuche El día anterior Al asesinato Es cierto Llegó por la noche Por lo que el cambio Solo se pudo realizar En algún momento De esa noche O de la mañana siguiente ¿Y qué ocurrió Con su antiguo estuche? No sé Creo que Mark Dijo que lo había perdido Tengo una reunión De producción Dentro de cinco minutos ¿Cuánto tiempo lleva Con una milla de altura Señorita Hoyle? Tres años Las personas Que trabajan en la serie Se acaban convirtiéndose En una especie De familia ¿No? A veces Y Como en cualquier familia Será difícil Guardar los secretos Creo que sí Señorita Hoyle Necesito hacerle Una pregunta Muy personal No se la haría Si la situación de Chris No fuera tan grave Bien Pregunte ¿Tuvo usted Un aborto Hace varios meses Y Mark Stratton Lo pagó? Bien ¿Durante cuántos meses Fueron amantes? Durante Unos dos meses Cuando él se incorporó A la serie Yo creía Que había amor Estaría influida Por tanto melodrama ¿La idea del aborto Fue de él? Dijo que no era El momento apropiado Dijo que Habría muchas oportunidades Para tener hijos Cuando hubiese triunfado Dijo muchas cosas Y se deshizo de mí También me dijo Que si le causaba Muchos problemas Me despediría Supongo que le afectó Saber que se iba a casar Con Charlotte Grant Que incluso Se enfadó ¿Usted qué cree? ¿Tanto como para matarle? Sí Pero yo no lo hice En cualquier caso Yo no podría haber cambiado Esos estuches Para la alergia No estuve aquí Esa noche ¿Dónde estaba? En Diapalusa Es un bar de ambiente country Que está en Fairmont Voy allí todos los lunes Por la noche Puede preguntárselo cualquiera No me importa Eso voy a hacer Soy Ken Dela Ya son las once Dile a Perry Que he conseguido Que el teniente Brock Me dé las llaves De la casa de Stratton De acuerdo Pasaré por allí Cuando termine De acuerdo Me ha asustado ¿Qué hace aquí? Es usted policía Solo quería ver dónde vivía Billy Clavin Quiero decir Mark Stratton La puerta estaba abierta Así que me acerqué y oí ruido dentro Y entonces usted casi me mata del susto ¿Qué ruido dentro? Espere ¿Está bien? Estaré mucho mejor cuando me diga quién es usted y qué está haciendo aquí Es una historia larga, pero intentaré resumir Por favor Despacio Vaya Esto... ¿Por qué no se va a su casa? No puedo Todavía me quedan diez días de vacaciones Hola, soy Peg Peg Thurman Ken Malansky Sé que no debería andar a hurtadillas por ahí, pero soy una chica tan entusiasta Lo he notado Solo quería ver dónde vivía Billy Clavin Bueno, Mark Stratton ¿Y por qué? La gente de una milla de altura tiene una vida tan interesante Me refiero a los personajes y a los actores ¿Y la suya? Oh, no está tan mal Tengo una familia maravillosa Mi hermana tiene dos hijos estupendos Que en cierta forma es como si fueran míos Yo me encargo de cuidarlos, les hago la ropa A veces me olvido de que no son hijos míos Así que cuando se van de vacaciones me siento rara La comprendo A mí a veces me absorbe el trabajo Hay que tener tiempo para uno mismo Exactamente Por eso este año decidí coger estas vacaciones Para ver en persona mi programa favorito Conocer a las estrellas Pero luego no tenían entradas Mire, sé que le resultará ridículo Pero estas son mis primeras vacaciones Desde que desapareció Ben Era mi marido Murió hace tres años Lo siento No se preocupe Solo necesito un poco de aventura Eso es todo ¿Es usted policía? No, soy abogado Trabajo con Perry Mason ¡Ah! ¡El abogado de Chris Buckner! Lo que le está ocurriendo es horrible ¡Pobrecilla! ¿En qué estaría buscando ese hombre? No lo sé Pero creo que le hemos impedido encontrarlo Vaya ¿Qué? Es la llave de una consigna De la estación de autobuses ¿Es una pista? Quizá Oh, pues vamos para allá Se trata de un asesinato Debe mantenerse al margen Pero usted no pudo ver al hombre que le golpeó Y yo sí Déjeme ayudarle hasta que le localice De acuerdo Pero limítese a obedecer y no me estorbe ¿Puedo conducir? No Disculpe Señor Mason, encantado de conocerle Lo de Chris es una tragedia ¿Si puedo ayudar en algo? Tal vez pueda aclarar algunas cosas En cierta forma somos colegas, ¿verdad? Supongo que durante su vida habrá estado en muchos despachos de jueces Sí, pero en ninguno como este La magia de la televisión Pura apariencia ¿Ha visto nuestra serie? Mi horario no me lo permite Pero mi socia, la señorita Streep, la sigue con pasión ¿De verdad? ¿Qué piensa de mí? Quiero decir como jurista ¿Considera que soy creíble? Le aseguro que se lo preguntaré Por cierto, me comentó que usted inició su carrera con la categoría de primer actor Por eso decían que yo sería el próximo Jeff Chandler ¿Algo se estropeó? Verá, en realidad prefiero la televisión Los papeles tienen más carne Así que ha trabajado habitualmente en televisión todos estos años Bueno, un actor siempre quiere estar más ocupado Pero no me quejo Pues no sabe cómo me alivia oír eso ¿Sí? Sí, porque entonces los rumores sobre su problema con la bebida son falsos ¿Rumores? Se dice que una vez hubo de interrumpirse el rodaje de una película por culpa de ese problema Bueno Me resultaba difícil creer que fuera incapaz de seguir trabajando y que tuviera que ser sustituido Señor Mason, le voy a ser franco Eso es cierto, pero ocurrió hace mucho tiempo Ese suceso le perjudicaría mucho En efecto Los productores no perdonan un perjuicio económico Así que... Hasta que su mujer utilizó sus influencias para conseguirle este papel de juez Henry Las cosas no le fueron muy bien Aquí he tenido la oportunidad de probarme a mí mismo Señor Straub ¿Alguna vez Mark Stratton le sugirió que su personaje iba a desaparecer de la serie? Hubiese sido muy propio de él Oh, Dios mío Alguien sospecha que le he asesinado Dígame, ¿dónde se encontraba la noche en que alguien cambió el estuche para la alergia de Stratton? ¿En casa? ¿Toda la noche? Puede preguntárselo a mi esposa Lo haré Lo haré Deshazte de esto y tráeme algo que me pueda poner O te juro que este mismo viernes te veré de nuevo en la tintorería marcando bajos con tifa Sí, señora, lo traeré enseguida ¿Señor Mason? Oh, claro Representa usted a Chris Encantada, tenga la bondad de sentarse Gracias ¿Sabe? Una vez estuve casada con un abogado ¿Llevaba estos temas? Los productores acabaron con él Pero yo admiro a los abogados Sus vidas son tan dramáticas No tan dramática como la de ustedes Es usted muy comprensivo Espero que Chris mantenga el estado de ánimo Es muy amable de su parte Teniendo en cuenta su relación con Mark Stratton Bueno, no fue más que una aventura fugaz Con el chico guapo del momento No tuvo importancia ¿De verdad? ¿De verdad? Tengo entendido que usted le recomendó para hacer un protagonista en una película Ah, eso No sé usted, modesta ¿No le dijo a la cadena que si no le daban el papel a Stratton en esa película Se iría usted de una milla de altura? Es encomiable que aliente a Chris habiendo tenido esa amistad con Mark Bueno, la verdad es que Mark tenía talento y podía resultar encantador Y desagradecido Y desagradecido ¿Cómo dice? Él la traicionó Yo no lo llamaría exactamente una traición Sigue siendo muy generosa Es bien sabido que después de ayudarle a conseguir el papel Él hizo que cogieran a otra actriz para sustituirla A una actriz más joven Mark me tomó el pelo cuanto quiso Y todos lo sabían Todos menos yo, claro La verdad Es que durante todo ese tiempo Yo ignoraba que la gente cuchicheaba a mis espaldas Eso irritaría a cualquier persona Era un desagradecido Y un cobarde intrigante Nadie le reprocharía que le odiase Y le odiaba Yo... Vamos, señor Mason Yo no he matado a Mark Stratton Seguro que Alex le ha dicho que... Verá, me ha dicho que estuvieron juntos en casa esa noche Juntos en casa toda la noche Eso es lo que me ha dicho Quédate ¿De qué? Ese es Te aconsejo por tu bien que nos des las fotografías ¿Qué fotografías? Te lo advertí Las fotografías que están en el maletín Las que ha robado a tu compañero Es un error, yo soy abogado Ah, sí, mi exmujer tenía un abogado Último aviso para los pasajeros con destino a Nueva York Pasen por la puerta, Gómero ¿Qué? ¿Qué? Mira dónde llevan el maletín De acuerdo Te va a ir ¿Qué? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Qué hicieron con el maletín esos tipos? Se lo dieron al hombre que vimos en la casa de Stratton y cogió un autobús. ¿Y el autobús a dónde iba? No lo sé, yo solo... ¡Estupenda! ¡No! Te aseguro que no quiero sacarle del guión. El juicio por asesinato de Billy Cliving va a ser de un gran impacto. Negocios, será un momento. Aunque esté muerto, podemos arreglarlo. Cirugía plástica, ¿entiendes? Cubrimos con vendas al nuevo actor durante un par de semanas. Cuando se quite los harapos, nadie se acordará ni siquiera de cómo era Stratton. Sí, sí, eso es. Trabaja para Perry Mason, ¿verdad? De la street. Siento haberla hecho esperar. Ah, no se preocupe. Debe ser difícil producir una serie de televisión que se emite diariamente. Después de 15 años, tengo úlceras hasta en el paladar. Y, con respecto a Chris, ¿tiene alguna posibilidad? Oh, Chris es inocente. El objetivo del señor Mason es demostrarlo. Bueno, pues dígame, ¿en qué puedo ayudar? Quisiera una cinta con la última escena grabada de Stratton. ¿El beso asesino? Ajá. La tendrá. Gracias. Ellen, necesitamos una cinta con una copia del trabajo del lunes para el señor Mason. Tendrá que firmar a la salida. ¿Firmar? Por seguridad. A veces han sacado ediciones piratas de programas que no han sido emitidos. Supondrá una gran pérdida para el estudio. No se puede hacer una idea. Comuníqueme cualquier cosa que precise. Necesitamos que vuelva Chris. Es maravillosa. Si es tan maravillosa, ¿por qué ha eliminado su personaje? Mire, ahora no tengo tiempo de explicarle el funcionamiento del negocio. Así que si me disculpa... Gracias, señor King. Vamos a hacer el casting del episodio. Sí, así lo hice. Intenté hablar con él del caso, pero... se me escurrió. ¿Está Jones contigo? Sí, sí, está aquí mismo. Envíala a la sala de recepción del señor King. Bien. Soy Perry Mason. Me imagino que está ocupado. Solamente dígale que la cadena no va a renovar su contrato. Por supuesto, esperaré. ¿Cómo que la cadena no va a renovar mi contrato? Primero dígame, si necesita a Chris en el programa, ¿por qué eliminó su personaje? Fue una idea de Mark. Pero usted accedió. No podía discutir con Mark, dada la popularidad que tenía. Pero ahora que él no está, necesita a Chris. Así es la vida. La pérdida de Mark ha causado un desastre. Pero le ha ahorrado muchos problemas, ¿verdad? ¿Qué problemas? ¿No es cierto que Stratton presionaba la cadena para que le echaran a usted cuando se acabara su contrato y que quería hacerse dueño absoluto del programa? No me gusta nada lo que está sugiriendo, señor Mason. Le comprendo muy bien. ¿Dónde se encontraba usted la noche que cambiaron esos estuches? La noche en que dicen que alguien envenenó la jeringuilla de Mark, yo estaba en una reunión en Los Ángeles. Y no volví hasta el día siguiente a las siete de la mañana. Puede comprobarlo. Así lo haré. Por favor, ¿puede ir a la puerta de su despacho y decirle a la señorita Stratton que hemos concluido la conversación? Claro. Gracias, muchas gracias. Le he dicho al señor Mason todo lo que quería. Oh, bien, bien. Mire, le presento a la señorita Jones. Oh, lo siento, pero estos días no hacemos pruebas. La señorita Jones entrega las citaciones. Y eso es una citación para el juicio de mañana. Que tenga un buen día. Cada hora vienen cientos de personas a comprar billetes para todas partes. Pero ese hombre ha estado aquí hace diez minutos. ¿Y qué? Aunque fuese hace diez segundos. Es su primo Billy. ¿Eh? Es horrible. Su primo será juzgado por un asesinato que no ha cometido mientras su prometida está en coma en el hospital general. Por favor, deme más detalles. Háblale de Billy Clivin. Clivin. Billy Clivin. Si supiera por lo que ha pasado Billy Clivin, se le rompería el corazón. Lo que le ha sucedido es increíble. Si por lo menos el pobre pudiera recordar lo que le ocurrió aquella noche, no se pudriría en la cárcel. ¿Qué quiere decir? ¿No lo recuerda? Amnesia traumática. ¿No? Sí. ¿Y su prometida? ¿En coma? ¿Quién sabe cuándo se recuperará? Tenemos que encontrarle para ayudarle a recordarla. La suerte que tiene es que ustedes le quieren muchísimo. ¿Y ese pobre hombre cómo dijeron que era? Alto fornido, con bigote. Llevaba un maletín metálico. ¿Un tipo fuerte vestido con una camisa a cuadros? Ese es. Sí. Compró un billete de ida para Seda Grove, autobús 52. Salió hace solo unos minutos. Le alcanzaremos en mi coche. Muchísimas gracias. Hágame un favor. Lo que sea. Pase lo que pase. No me digan cómo termina la historia. ¿Qué desea? Ah, estupendo. Una última pregunta. ¿Esa noche había más coches en el aparcamiento del estudio? No lo sé. No me fijé. No imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Gracias, Dela. Chris, mañana comienza el juicio. ¿Cómo te sientes? No sé qué decirte. Escúchame bien. Siempre has sido una luchadora. Tienes que serlo ahora. Y esta vez nos vas a tener a Dela y a mí a tu lado. Gracias. Ahora debes descansar. Buena idea, abogado. Venga, voy a llevarte al hotel. Mira, mira, es Chris Buckner. ¿Qué? ¿Cómo se encuentra, señorita Buckner? Dios mío, por favor. ¿Qué? Él ha asesinado a mi prometida. Yo le quería. Y él ya le ha matado. Perry. Señorita Buckner, ¿podría contestar a unas preguntas? Señoras y señores, esta joven no tiene nada que decir. Si quieren conocer todos los detalles, vengan al juicio mañana. Y ahora, esto es un despacho privado. La puerta de salida está allí. Vaya, faena. Un poco más rápido, por favor. Señorita Grant, ¿podría hablar con usted de la A y el archivo Grant? Está en ese lado de la mesa. Por favor, lleva a Chris al despacho de Ken. Cuando nos vayamos, cogeremos el otro ascensor. Bien. Vamos, Chris. Esa mujer ha arruinado mi vida. Ha sido una excelente interpretación. Solo voy a hacerle una pregunta. Puede contestarla aquí o en el juicio. Pregunte. ¿Qué le pareció a Fitzpatrick su compromiso con Mark Stratton? ¿Quién? Bill Fitzpatrick, que es médico en Los Ángeles. No le conozco. Esto es una factura de hotel. Usted y Fitzpatrick pasaron un fin de semana juntos en Las Vegas hace dos meses. No lo recuerdo. Es raro. Es muy raro. Siempre he oído que una novia nunca olvida el día de su boda. Veamos. Usted estaba casada con otro hombre cuando Stratton anunció su compromiso con usted. Le resultaría enojoso. ¿Cree que le maté porque quería casarse conmigo? Por favor. Ya había conseguido la protagonista de la serie. Si Stratton averiguaba que usted le había utilizado, su carrera podía peligrar. Yo no le maté. ¿Dónde se encontraba la noche en que cambiaron el estuche para la alergia? Con el doctor Fitzpatrick. Había venido a pasar unos días. ¿La vio alguna persona? No. Evité que nadie me viera. ¿Cómo consiguió que su marido permaneciera en la sombra? Le convencí de que era mejor para mi carrera que los telespectadores pensasen que yo estaba disponible. ¿Qué piensa él ahora? Señor Mason, no hay ningún negocio como el del espectáculo. Señorita Grant, señorita Grant, ¿cómo se ha hablado de tu permiso? Se encuentra con fuerzas para seguir con su trabajo. Sí, estoy segura de que en mi situación la mejor terapia es el trabajo. Gracias. Quien quiera que sea ahora está a medio camino de Cedar Grove. Con el maratín que Stratton tenía en la consigna. No lo entiendo. ¿Qué tendrá que ver ese tipo con nuestros sospechosos? Cedar Grove. ¿Por qué me resulta tan familiar? Es donde se crió Mark Stratton. Es verdad. Lo leí en sinopsis de las series de la temporada. ¿Sinopsis de las series de la temporada? Lo leí estando en la consulta del dentista. En el número de mayo, Mark creció muy pobre en un pueblecito, pero nunca dejó de soñar con el estrellato. Cedar Grove, ¿lo ve? Bien, Ken. Próxima parada, Cedar Grove. ¿Cuándo salimos? No salimos. Yo salgo. Tú a tu casa. Señor Mason, yo rondaba fuera del estudio la noche anterior. Estaba en el plató cuando Mark murió. Incluso estuve en su casa. Perry, me espera un largo viaje. ¿Y Ken no sabe cómo es el tipo que registraba la casa de Mark y que cogió el maletín? Pero usted sí. Estupendo. Señorita Furman, ha dicho que estuvo fuera del estudio la noche anterior a la muerte de Mark Stratton. Sí. ¿Viste a algún miembro del equipo entrar en el estudio aparte de Chris? No, solo a Chris. ¿Estuvo allí toda la noche? Tuve que mover mi coche un par de veces cuando pasó por allí un coche de la policía. ¿Viste a alguien más entrar o salir? Había una furgoneta de reparto. Se detuvo en la puerta justo cuando tuve que mover el coche. ¿Qué tipo de furgoneta de reparto? Era de un laboratorio de películas. No sé qué central. Y yo... yo... yo solo eché un vistazo antes de mover el coche. ¿Es importante? No lo sé. Tené el cuidado, los dos. Sí, bueno. Adiós. Adiós, Ken. Los sospechosos. He comprobado todas sus cuartadas. Debemos olvidar lo que ha ocurrido. Yo nunca olvidaré que te quiero. Teniente Brock, este envase contiene la pintura de labios que Charlotte Grant llevaba en la escena que acabamos de ver. En el informe del forense se asegura que fue mezclado con aceite de nuez y otro informe médico nos dice que Mark Stratton era alérgico a las nueces. Además de las huellas dactilares de la señorita Grant, ¿puede decirnos qué huellas se encontraron en la barra de labios? Las de la acusada, Chris Buckner. El investigador médico nos ha dicho que la dosis fatal de aceite de nuez penetró en el organismo a través de una inyección que se puso la propia víctima. Ahora voy a mostrarle un estuche para la alergia número de serie 39021. Preparado por la empresa farmacéutica Andrews. ¿Puede usted identificarlo? Sí, es el estuche que el investigador médico encontró junto al cuerpo del difunto. Y fue enviado al laboratorio del médico forense. ¿Cuál fue el resultado del examen? Según el informe, la jeringuilla tenía que contener 3 centímetros cúbicos de pinefrina y en su lugar contenía aceite puro de nuez. O sea que alguien vació la jeringuilla de pinefrina y la llenó con el mortal aceite de nuez. ¿No es así? Sí, eso parece que ocurrió. Teniente, ahora voy a mostrarle un segundo estuche farmacéutico para tratar la alergia. Número de serie 39078. Y le pregunto, ¿puede usted identificarlo? Sí, lo encontré personalmente y como puede ver tiene mi marca. ¿Dónde lo encontró? En el camerino de la cruzada, escondido en un armario. Gracias, teniente. No haré más preguntas. La defensa no hará preguntas. ¿Y qué es lo que haces cuando no ves series de televisión o cuidas a los hijos de tu hermana? Bueno, después de que muriera Ben, el dinero del seguro no duró mucho, así que conseguí trabajo en un centro comercial. ¿Qué vendes? No vendo nada. Soy la ayudante del jefe de seguridad. ¿Eres guardia de seguridad? No, no. Solo hay un guardia de seguridad y yo soy su ayudante. Más bien hago de secretaria. Mi trabajo me entusiasma. ¿Sabes qué? El hurto es un delito muy grave. ¿Eso he oído? He aprendido muchas cosas en todo este tiempo. Quizá por eso tu colaboración es tan valiosa. Sí, tal vez. No lo había pensado, pero puede que esté dotada para este trabajo. ¿Crees que el señor Mason tendrá un puesto para mí si resolvemos este caso? Bueno, yo... No te hagas ilusiones. No es que no valgas, pero es que al señor Mason le gusta tener poca plantilla. Puede que cambie de opinión antes de que esto termine. Nunca se sabe. Hola. ¿Lleno? Sí. Un día caluroso, ¿eh? Los hay peores. Estoy buscando un hombre que se crió aquí. Mark Stratton. Su familia tenía una casa en la carretera oeste. ¿Todavía viven? Murieron hace cinco años. ¿Cómo era Stratton? No peor que muchos. ¿Tenía amigos? Ninguno, que yo sepa. ¿Algún enemigo? Lo que tiene que hacer... es bajar dos manzanas por la calle principal. ¿Qué encontraré allí? La oficina del sheriff. Puede preguntarle al sheriff todo lo que quiera. Son veinte pavos. Gracias. Gracias. ¿Ha habido suerte? No mucha. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Consultar con la policía local y dar una vuelta por los alrededores. Preguntar si han visto a un tipo con una camiseta a cuadros y un maletín metálico. Dios mío. ¿Qué? ¿Es él? La oficina del sheriff está en la calle principal. Ve allí. ¿Alguna otra persona, además de Chris Buckner, entró en el estudio esa noche, señor Albert? No, señor. ¿Seguro? Solo hay una puerta abierta y yo vigilo toda la noche. ¿Sabría si alguien entró o salió? Así que solo la acusada, la señorita Buckner, tuvo oportunidad de cambiar el estuche para la alergia, sabiendo perfectamente que cuando Mark Stratton lo utilizara, le mataría. No haré más preguntas al testigo, señoría. No voy a interrogar al testigo, señoría, pero solicito el derecho de llamarle de nuevo como testigo de la defensa. El testigo puede retirarse. ¿Algo más, señor Markham? La exposición del caso ha terminado. Se aplaza la sesión hasta las dos y media. Señor Mason, ¿estará la defensa preparada para llamar a su primer testigo? La defensa estará lista, señoría. Se suspende la sesión. Por fin. Ahora ya tenemos armas para luchar. Ahora ya tenemos armas para llamar a su primer testigo. Me estábamos buscando a mí. Sí. ¿Qué pasa? Ayúdeme. El pirateo de vídeos es muy grave. Ya lo creo. El robo de derechos de autor es un robo, aunque el objeto robado sea un libro, un cuadro o un episodio de su serie preferida. Con la sustracción, alguien sufre una pérdida. ¿Tiene importancia el mercado existente de series robadas? Una semana de programas sin emitir. Y que son inéditos en nuestro país, pueden producir unos 30.000 dólares. No está mal, ¿verdad? Un mercado importante, en efecto. Le estoy muy agradecido, señor King. No haré más preguntas. ¿Señor Markham? No hay preguntas, señoría. Puede retirarse. Señoría, esto que muestro es una cinta de vídeo pirata confiscada en el videoclub de Denver por el FBI esta misma mañana. El agente Holson del FBI está en la sala para ofrecer su testimonio. Señoría, el señor Mason y yo hemos discutido acerca de esa cinta. Su ilegalidad, tal y como acaba de decir el señor Mason, no tiene duda. Pero el Estado se reserva el derecho a protestar por considerarla una prueba irrelevante. Ujier, la cinta puede marcarse como prueba A de la defensa para su identificación. Gracias, señoría. La defensa desea llamar al señor Mort Alverdín como próximo testigo. Señor Alverdín... ¿Recuerda cuando hablamos en el estudio y le pregunté si el reloj que utilizaba para llevar el registro de seguridad era muy preciso y usted me mostró su reloj? Sí, la sincronización es perfecta. Efectivamente. ¿De qué marca es su reloj? Es un Moritz. Una marca cara, ¿no? No lo sé, fue un regalo. ¿Dónde lleva a arreglar un reloj tan fino como ese? La joyería, Lord. De hecho, es la única joyería existente en la ciudad especializada en esa marca. Supongo. Cuando pregunté por su reloj, el señor Lord... ...me dijo que usted lo había comprado allí. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. Lo había olvidado. Lo siento. Es mucho reloj para un hombre que gana el salario de un guardia de seguridad. ¿Cómo pudo costeárselo? Bueno, no fue fácil. Esos son los movimientos de su banco, conseguidos por mi despacho. ¿Qué? Aquí tengo las correspondientes copias. Según estos movimientos, desde el día primero del año, usted ha depositado en su cuenta varios miles de dólares al contado. ¿De dónde proviene ese dinero? Tuve suerte en las carreras. Quiero que preste atención al hombre que está sentado junto al agente Horson. ¿Le importaría levantarse, caballero? Reconoce a David Taylor, el propietario del videoclub de Denver, ¿verdad? No, no le conozco. El señor Taylor ha declarado que le pagó 30.000 dólares en los últimos seis meses... ...por permitirle hacer copias de vídeos en el estudio fuera de horas. Además, que usted le dejó entrar en el garaje del estudio con su furgoneta de reparto. Y que usted utilizó su llave maestra para abrir el despacho de producción del estudio. Eso es mentira. Y que él hizo el resto. Copiar los episodios inéditos de una milla de altura... ...y después utilizar los mecanismos habituales para venderlos en Sudamérica. Es su palabra contra la mía. También testificará que los dos entraron en el despacho de producción la noche anterior a la muerte de Mark Strato. No puede probarlo. Claro que puedo. Señoría... Te juro que yo no maté a ese anciano. Pero nadie me cree. Ni siquiera tú. Yo quiero creerte. Pero ¿por qué no me dices dónde estabas esa noche? Porque no puedo. Esta escena se rodó el día anterior a la muerte de Mark Strato. La única ocasión que tuvo Taylor de hacer una copia fue esa noche en el estudio. Usted abandonó su puesto, ¿verdad? Señoría... Cualquiera pudo entrar en el estudio mientras usted estaba ausente. Cualquiera pudo ir al camerino de Mark Strato ni dejar el mortífero estuche para la alergia. Cualquiera pudo inculpar a mi defendida del asesinato con pruebas falsas porque usted me estaba vigilando. No haré más preguntas, señoría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cree? El sheriff de Mark Strato dice que usted es un drogadicto. El sheriff Watson dice que usted es muy peligroso. ¿Qué? ¿Quién es el sheriff Watson? Yo. Vaya. Cárcel del sheriff de Cedar Grove. ¡Eh! 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 Quiero llamar por teléfono. No necesitas hablar por teléfono. No puede retenerme sin formular una acusación. Ya lo hemos hecho. Agresión a un agente de la ley. A mí. Le vi en la casa de Mark Strato. Sé que usted pagó a dos matones para que me arrebataran su maletín. Sabes mucho, ¿eh? Puedo asegurarle que no se saldrá con la suya. ¿Esa es tu opinión de abogado? Sí. Yo soy la ley aquí, hijo. La única opinión respetable que cuenta por aquí es la mía. No puede retenerme para siempre. El problema es que estas viejas cárceles no son muy seguras. Los presos a veces intentan escaparse cuando el oficial termina el servicio y el sheriff está solo. Cuando eso ocurre, especialmente si el preso es un hombre peligroso que va por ahí agrediendo a agentes de la ley, el preso acaba muerto. No hablaré en serio. Duerme un poco, hijo. Su mujer y usted estuvieron en casa la noche anterior al asesinato de Stratton. Toda la noche. Señor Straub, ¿va alguna vez a la gasolinera Cregan, que está a dos manzanas del estudio? Sí, necesito gasolina. ¿Y no necesitó gasolina el lunes 11 de octubre? No. Aquí tengo un recibo de la gasolinera Cregan. Demuestra que con su tarjeta de crédito se proveyó allí de gasolina el día 11 de octubre. Llené el depósito por la mañana. El señor Cregan está dispuesto a testificar que vio su coche en uno de sus surtidores a las 20.30 la noche anterior al asesinato. Reconoció su coche, un Jaguar del 64, porque le había arreglado algunas cosas hacía unas semanas. Se ha equivocado. No se fijó en el conductor porque esos surtidores funcionan automáticamente con tarjeta de crédito. Yo estaba en casa. No. Usted iba de camino hacia el estudio, ¿no es así? No. Mort Alverdín, el guardia, no le vio porque estaba muy ocupado robando cintas de vídeo. No es cierto. Señor Straub, ¿no se encontraba en el estudio la noche en que alguien cambió el estuche de Mark Stratton para la alergia? No. Le recuerdo que la pena por perjurio es muy severa. Quiere que le muestre la grabación de la cámara de seguridad que demuestra su presencia en el estudio esa noche. Míreme, señor Straub, míreme. Bien. ¿Qué estaba haciendo usted en el estudio? Yo lo hice. Yo soy la persona que buscan. Yo cogí el coche. Yo cambié los estuches. Yo le maté. Ujier, que esa mujer se siente inmediatamente o la expulsaré de la sala. Señor Straub, su mujer cree que usted mató a Mark Stratton. Se está ofreciendo para salvarle. ¿Va a permitirle que mienta por usted? ¿De verdad que no tiene nada que decirnos? La defensa no hará más preguntas a este testigo. Señoría, la acusación no va a interrogar al testigo y solicita que todo este testimonio quede anulado. El señor Mason emplea efectos teatrales cuyo único propósito es el de crear confusión. Señoría, el siguiente testigo podría aclarar la confusión del fiscal. Muy bien, prosiga. Llamo a Mimi Hoyle. Psst, Ken, ¿estás ahí? ¿Eh? Hola, sé lo que ha ocurrido. ¿Quieres que llame al señor Mason? Sí, pero el ayudante de Watson termina su turno enseguida y Watson volverá. Me ha amenazado con aplicarme la ley de fugas. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Estoy pensándolo. Disculpe, ¿me puede dar cambio de un dólar? Tengo dos monedas de veinticinco. Se lo cambio por dos monedas de veinticinco. No, me hace falta tener algo de cambio. Oiga, las necesito con urgencia. Necesidad es tener solo medio dólar en el bolsillo. Al menos usted tiene un dólar. ¡Ah, tengo una moneda! Usted nada en la abundancia. Con el señor Mason, por favor. Ya sé que no está, pero tengo que encontrarle. Es muy urgente. Es muy importante que hable con él. Por favor, no me deje a la espera. Solo tengo una moneda. No, 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 no. No tengo más. Se va a cortar. Ese teléfono no funciona. Se ha tragado el dinero. Usted es el responsable. Así que déme una moneda. A ese teléfono no le pasa nada. Pruébelo. Mire, ve. Con Perry Mason, por favor. Y no me deje esperando. La noche de la que está usted hablando. Yo estaba en un bar country. De Apalusa. Usted me dijo que iba regularmente todos los lunes por la noche. Así es. Pero esa noche en particular, señorita Hoyle, de Apalusa estaba cerrado a causa de un corte de corriente. Usted lo habría sabido si hubiera estado allí. ¿Puede decir al tribunal qué es esto, señorita Hoyle? Creo que se trata de la ampliación de una de las fichas que utilizamos en el estudio. En realidad es su ficha. Indica que usted fichó al entrar la mañana del 11 de octubre, pero que no fichó al salir. Lo olvidé. El reloj está en la cabina del guardia que vigila la puerta principal. Todos los miembros del equipo que entran y salen del estudio forzosamente tienen que fichar, ¿verdad? Sí. La única explicación que hay para que pudiese fichar el día del asesinato es que pasó toda la noche en el estudio. ¿Estaba sola en el estudio esa noche, señorita Hoyle, o la acompañaba a alguien? Estaba con un amigo. ¿Por qué no podía reunirse con ese amigo en otro sitio? ¿Por qué tenía miedo de ser reconocido por alguien? ¿Su amigo era Alex Straub? Sí. Cuando Mark me dejó, Alex fue muy cariñoso. Y al sentirnos los dos solos... ¿Ustedes pasaron la noche juntos en el estudio? Sí. ¿Usted y Alex Straub eran amantes? Sí. Maldito seas. Iba a mentir por ti. Tú siempre tienes que ser la estrella. Imbécil. Es que soy la estrella. Ujier, saque a esas dos personas de la sala. No me toque. Señor Mason. ¿Va a hacer más preguntas a la testigo? Sí, señoría. ¿Dónde estaba usted después de que el equipo dejara el estudio a las siete de la tarde? En el camerino de Mark Stratton. El único que tenía cama de matrimonio. ¿En qué momento llegó Alex? Cuando Moore acabó de hacer sus rondas, llamé a Alex y le pedí que se reuniera conmigo en el estudio. Creo que llegó sobre las ocho treinta. ¿Estuvieron en el camerino de Mark Stratton toda la noche? Sí. ¿Cuándo se fueron? Hacia las siete treinta de la mañana siguiente, la hora en que Alex tiene que maquillarse. Y durante el tiempo que estuvieron en el camerino, desde las siete de la tarde hasta las siete treinta de la mañana siguiente, ¿vieron ustedes entrar a la señorita Buckner y cambiar estos estuches? No. La defensa no hará más preguntas, señoría. Señorita Hoyle, ¿estuvo usted en el camerino de Mark Stratton hasta las siete treinta de la mañana del asesinato? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Sí. Según consta en esta hoja de registro, ese día Mark Stratton llegó al estudio a las siete de la mañana. Mark siempre llegaba después de las ocho. Yo siempre marcaba su hoja de firmas una hora antes para evitar que producción le reprendiese. Entiendo. Y según esta misma hoja de registro, ¿a qué hora llegó al estudio la señorita Buckner? A las siete cuarenta y dos. Dicho de otro modo, usted y el señor Straub dejaron el camerino de la víctima hacia las siete treinta. Y Mark Stratton no llegó hasta después de las ocho. Pero la acusada, la señorita Buckner, se presentó en el estudio a las siete cuarenta y dos de la mañana. Sí. De modo que Chris Buckner pudo entrar en el camerino de Mark Stratton minutos después de que ustedes se fueran. Y con toda tranquilidad, cambiar los estuches. Señoría, ruego que se suspenda la sesión inmediatamente. Un momento, señor Mason. Todavía no he acabado. Ni un segundo, señor Mark. Lo siento, señoría, pero tengo que abandonar la sala ahora mismo. Una petición muy poco habitual, señor Mason. Pero ante la urgencia que manifiesta, aplazo la sesión hasta mañana a las diez de la mañana. Señor Markham. Muy bien, señoría. Ya he hecho mi exposición. Señor Mason. ¿Es usted el Serif? No, no, señoría. Los chicos están abriendo un coche en esta calle. Deténgalos enseguida. Vaya. Serif, parece que los chicos de Gleason están actuando otra vez. Ahora vuelvo. ¿Puedo ayudarla? Acabo de decirle a su ayudante... Usted no es de por aquí, ¿verdad? ¿A quién ha venido a ver? A mi primo Fred. ¿Qué Fred? ¿Hay alguna persona herida? Quédese aquí. Ah, el típico truco. Debe creer que soy estúpido. Ten cuidado. Venga, para dentro. Todo esto es muy peligroso. Ya sé que son los gajes del oficio, pero sinceramente me muero de miedo. Nos van a matar. Vámonos pitando de aquí, por favor. Ken, por favor, vamos. Me va a dar un ataque. Suéltalo. Dispárale, ese hombre es un asesino. Soy abogado y trabajo en un caso de asesinato. Cállese, dispárale, Frank. El sheriff está involucrado y si no me creen, lea esto. Frank, dispara. Llame a la patrulla o a quien quiera. Pero antes lea esto. Idiota, dispárale. No te muevas, Jim. Te juro que te mato. Suéltela. Venga. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa. Como dijo alguien, esto puede ser el comienzo de una gran amistad. Ya sabemos por qué mataron a Mark Stratton y por qué el sheriff Watson robó el maletín. El fiscal dirá que Chris sigue siendo la única sospechosa con el móvil, los medios y la oportunidad. maldita sea. Y ahora yo os pregunto, ¿cómo lo hizo el asesino? Dela, quiero acceder al camerino de Mark Stratton. ¿Esta noche? Esta noche. Yo le ayudaré. Ella te ayudará. Esto es extraño. ¿Qué ocurre? Los guiones que Mark utilizó para una milla de altura la semana que murió. Subrayó su diálogo en los guiones. En todos los guiones excepto en este. ¿Por qué en este no? Señor Mason, yo sé que había otro guión. Yo estaba allí y cuando Billy, es decir, Mark, estaba rodando su escena, yo... yo... cogí este guión de su mesa. Me porté como una chiquilla. Siéntese. Señorita Thurman, queremos que nos diga todo lo que vio la mañana en que Mark Stratton fue asesinado. No omita nada. Nada. Ni una sola cosa. Señoría, la defensa llama a Mimi Hoyle al estrado. Señorita Hoyle, ¿es esa la taza personal de Mark Stratton? Ajá. Tiene su nombre escrito y reconozco sin ninguna duda el dibujo del asa. ¿Le llevó café en esa taza Stratton la mañana en que fue asesinado y derramó un poco al reaccionar con brusquedad porque estaba muy caliente? Sí. Gracias, señorita. No haré más preguntas. No tengo preguntas, señoría. La defensa llama de nuevo a Evan King. Señor King, como productor con 15 años de experiencia, ¿por qué permitió que un recién llegado como Mark Stratton dictara cambios en el argumento e incluso en los repartos? Porque era muy popular. La audiencia es la que manda. Tenía calidad de estrella. No, señor King. Lo que tenía Mark Stratton era eso. Tengo copia. Es un artículo recortado del periódico Las Noticias de Seder Grove, fechado hace 28 años. Usted vivía en Seder hace 28 años, ¿verdad? No. El hijo de un rico granjero llamado Tim Bonner. Bonner era compañero de colegio y el hermano mayor de Frank Bonner, el actual ayudante del serif de Seder Grove. ¿No es cierto que Tim Bonner resultó asesinado y sus secuestradores no fueron identificados? No sé ni una palabra de eso. ¿De verdad? Dos compañeros de clase de la víctima declararon que habían sido testigos del secuestro. Puede leer los nombres de los dos testigos y comprobar si eso le refresca la memoria. Jim Watson, Evan King. Watson se convirtió en el serif de Seder Grove. Usted, a su vez, era un famoso productor de televisión. Usted y Watson mintieron sobre el secuestro. No. Tal vez esta grabación le refresque un poco más la memoria. Hola, Evan. Soy Mark Stratton. Tengo una copia de esta cinta guardada en un sitio seguro. Verás, hace 20 años yo vivía en Seder Grove. Solía jugar en el viejo granero al norte del pueblo. ¿Te acuerdas? Un día os vi a ti y a Watson llevar a Tim Bonner a los sembrados que había detrás del granero. Solo volvisteis tú y Watson. Y ambos cubiertos de sangre. Una semana después encontraron a Tim Bonner muerto. Entonces yo solo era un niño y no ate cabos. Pero cuando te reconocí en la audición del otro día, las piezas empezaron a encajar. Evan, puedo continuar callado, pero seguro que podrías ayudarme en mi carrera. Como dijo alguien, esto puede ser el comienzo de una gran amistad. Jim Watson fue detenido la noche pasada. Ha confesado el asesinato de Tim Bonner y también le ha implicado a usted. Mark Stratton le estaba chantajeando, ¿verdad? No puede tomárselo en serio. Esa grabación es solo una extraña broma de Mark. Cuando usted se dio cuenta de que Stratton ya le exigía demasiado, decidió matarle. Señoría, me está juzgando. Señor King, quien perforó la barra de labios de Charlotte Grant fue usted. Usted colocó el estuche para la alergia en el camerino de Stratton esa mañana. Usted ocultó el estuche original en el camerino de Chris Buckner. En otras palabras, señor King, usted inculpó a mi cliente. No puede probar eso. Nada de eso. Siento contradecirle. Me preguntaba cómo podía estar seguro el asesino de que Mark besaría a Charlotte cuando llevara la pintura de labios. Ese beso no estaba en el guión. Bueno, digamos que no estaba en ninguno de los guiones que la policía cogió del estudio. Pero estaba en el guión de Mark Stratton. ¿De qué habla? El guión con el nombre de Stratton, hallado por la policía tras el momento de su muerte, no es el guión que estaba estudiando la mañana que murió. Ahí sus diálogos no estaban subrayados. Y Mark Stratton siempre subrayaba sus diálogos. Ese sí es el guión que usted entregó a Mark Stratton esa mañana, ¿no es así? Espera un momento. El guión que usted había preparado especialmente para él con una acotación que dice Billy la abraza ardientemente y la besa con gran pasión. Ni siquiera puede probar que Mark viera este guión. ¿Usted cree? ¿No le basta con la marca que dejó en el guión la taza personal de Mark Stratton? ¿Sorprendido, señor King? Y ahora lo que necesitamos, todo lo que necesitamos es la verdad. Y para llevárselo todo no podía permitir que lo hiciera. el trabajo lo era todo. Llevo 15 años haciendo esto. No sé hacer nada más. No podía dejar que se lo llevara todo. Señoría, la defensa solicita la anulación de todos los cargos que hay contra Chris Buckner. No hay ninguna objeción, señoría. Caso sobreseído. Ujier ponga a este hombre bajo custodia. Se levanta la sesión. Este tribunal ya no pone inconvenientes al trabajo de la prensa. Cris, ¿qué sientes en este momento? Por favor, señorita, ponga a la serie. Cris, mira aquí, por favor. Sí, ahí mismo. Cris, ¿qué sientes tan amable? Otra cosa. Solo será un segundo. Cris, por favor. Mira, Cris, ¿qué sientes tan amable? Otra cosa. Solo será un segundo. Cris, por favor. Por favor. Mira, mira. Tan magnífico como siempre. Quiero hacerte una pregunta. ¿De dónde sacas tiempo para ver las series? Me organizo igual que lo hacía el juez Marshall. Pero el juez Marshall no trabajaba para mí. No te creas que eres tan exigente. Vaya, qué alivio. Demonios. ¿Quieres ver cómo lo hacen en Hollywood? Claro. Claro. Cris. Sonríe. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!